Hey chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo gameplay comentado de Battlefield 3 en el que os voy a explicar todos los consejos que he ido aprendiendo a lo largo de estos días en el juego de Maestro Armero ya sabéis es un modo de juego nuevo que viene con Close Quarters y que bueno, a veces se está haciendo ganar, algunas armas se hacen un poquito difíciles y bueno, yo aunque suelo morir mucho, casi siempre gano todas las partidas os puedo decir que habré jugado 70 o 80 partidas a este modo de juego y tanto en Play como en PC, esta partida es de PC, creo que tiene 40 y pico jugadores ahora al principio hay menos pero luego se va a llenar la partida y bueno, os voy a dar los consejos que he ido aprendiendo estos días jugándolo ya que bueno, hay armas difíciles, armas que cuesta bastante de usar y bueno, ahí habéis visto la primera, que era una pistola bastante fácil de usar simplemente tenéis que soltar balas ahí a tope y ya vais a matar luego la segunda es la 93R, que simplemente como vais a ver en el vídeo tenéis que ir a por los malos y cuando disparéis yo siempre abrieto lo que sería el ED1 o el botón secundario del ratón, ya que haciendo eso siempre se van a morir siempre, siempre le das un par de ráfagas, es un arma semi-automática y vais a matar ahí a tope y bueno, es un arma que a lo mejor se te puede atragantar una gotilla luego la Magnum es simplemente precisión y cuando ya hemos acabado con la pistola se pasa lo que vienen siendo los subfusiles que te dan la PP19 y la P90 este que estáis viendo aquí es la PP19 que os voy a ser sinceros y es que este arma cuesta bastante matar con él es un arma muy bueno, pero con la configuración que viene aquí sin mira y tal cuesta bastante matar con él y bueno, lo que os recomiendo con este arma es que cuando estéis de cerca, pues podéis usar el disparo desde la cadera que os va a ayudar bastante y bueno, meter mirilla ahí a tope e intentar dar hit markers o sea, no sé mirar ahí como le mato desde la cadera simplemente disparar a tope y cuando están un poquito lejos uséis ráfagas y ya está o sea, estas armas son muy fáciles no tienen mayor misterio que dispararlas y a la P90 pues como veis no tiene ningún sentido ahí o sea, disparas y ya está y luego ya después de pistolas subfusiles llegan las escopetas que aquí la SPAS es muy fácil de usar simplemente necesitas buscar a un tío que esté cerca no hagáis como yo en este vídeo que mirad ahí 1, 2, 3, 4, 5 y bueno, intento matar a ese y no, está claro que a 30 metros, mirad le da un par de balas y ayuda para matar de 59 pues hay que buscar a gente que esté cerca, ¿vale? lo que os quiero decir es cuando ya consiga hacer esta baja con la SPAS viene yo creo que es una de las armas más difíciles de usar aquí en en Close Quartures que va a ser la escopeta automática MK3A1 es esta que estáis viendo aquí es automática, ¿vale? y es quizás de las más difíciles de Maestro Armero de Juego de Armas porque casi no quita vida y dispara muy lento con la munición de frag y bueno mi consejo con este arma es intentar disparar al suelo cuando vais a disparar a la persona y a la que podáis ya disparar al cuerpo mirad aquí a este siempre voy a intentar disparar al suelo al llevar munición de frag lo que va a hacer el frag es explotar y va a quitar mucha más vida vas a tener más posibilidades de dar si le consigues dar al suelo en vez de a la persona como veis ahí veis que salen hit markers en el suelo y simplemente se va a morir o sea, eso ya le quita vida y cuando os acerquéis a él le disparéis al pecho una bala y os aconsejo eso con ese arma que disparéis al suelo y punto y se va a morir luego ya después de escopetas vienen los fusiles de asalto y bueno recomendaciones para fusiles de asalto pues es apagar la mirilla láser porque no nos va a servir de nada con los rifles de asalto siempre tenéis que meter mirilla si queréis hacer daño y si quitáis lo que viene siendo la mira láser os va a servir un montón para tiros lejanos ya lo comprobaréis cuando le uséis que os va a ayudar un montonazo y vais a matar a tope bueno por aquí me matan bastante casi mato mejor a la gente con las primeras armas que ahora pero es porque el servidor va a tener tanta gente creo que ahora ya tendría 40 personas o así 45 entonces pues ahora ya va siendo muchísimo más difícil matar pero bueno como digo casi siempre gano veis aquí que también la Mtar 21 pues tiene mirilla láser y lo que voy a hacer pues va a ser ir a saco mirar ahí como pego un salto por este mapa giro a la izquierda y nada simplemente ahí mato a uno no tiene mayor misterio este arma en la TAR yo os lo guiado ya lo estoy viendo o sea soltar balas y bueno creo que ahí sí mato a ese y pasamos a la aguja 3 otro esto ya empiezan a ser fusiles de asalto lo anterior eran carabinas los fusiles de asalto pues igualmente este no tiene ni mirilla láser entonces no hay que preocuparse simplemente suelta balas y se va a morir y nada pues así va estirando después de la aguja 3 que era ese arma pues va a venir la SCAR L la veis ahí también lleva estas también lleva mirilla láser pues hacéis lo mismo quitáis la mira o bueno si vais a disparar desde la cadera no la quitéis pero si vais a hacer tiros lejanos que es lo que importa quitarla bueno luego ya llegan las amerriadoras aquí sí que os aconsejo meter mirilla y no disparar desde la cadera como intento hacer ahí porque es llevan una configuración muy extraña estas amerriadoras llevan supresor de flash y una mirilla de mierda y funciona muy mal cuando las disparas veis ahí como bueno me mato desde la cadera pero lo más aconsejable es meter mira e intentar matarlos ahí a tope bueno estoy muy cerca habéis visto que con este arma ya le meto mirilla y los mato bueno menos a ese que me mata porque lleva una escopeta pero bueno igualmente sigue siendo fácil después de las amerriadoras que cuesta un poquito vienen los francotiradores y tenemos el M417 que es muy fácil de manejar simplemente disparáis desde la cadera cuando están muy cerca e intentáis meter mirilla cuando están lejos al estar cerca pues no hace falta que apuntéis desde la mirilla pero al estar así un poquito separado pues apuntéis aunque veis como sale un hitmarker siempre que disparas pues sale un hitmarker bueno ya viene el último francotirador a partir de aquí ya se va a complicar un poquito la cosa pero bueno no tiene mayor misterio que meter mirilla al disparar además si está muy cerca como lleva mira láser os va a servir desde la cadera igualmente y casi siempre mata con una bala cuerpo a veces son dos pero como siempre aquí no hay botiquines siempre suelen ir tocados casi siempre va a matar con una bala y bueno aquí vamos a pararlo todo porque llegamos al M320 LVG este nuevo arma que todo lo que habréis jugado a maestro armero sabréis de lo que hablo es el peor arma con el que os podéis encontrar es una basura os explico porque tiene una explicación muy simple este arma vale en maestro armero funciona muy mal debido a que en los mapas de close quarters los explosivos están reducidos esto quiere decir que cuando tiras una granada lo que digamos la explosión es menor que a otros mapas entonces cuando disparemos lo que viene siendo el M320 vamos a hacer un montón de veces ayudas para matar incluso cuando le damos en los pies o se queda ahí la granada veis ahí un hit marker seguro que esa granada daba otro hit marker y bueno os explico mi truco como yo consigo matar a veces cuesta bastante en esta partida ya veis que me cuesta varias vidas y mi truco es lanzar o granadas lejanas así una gotita volando o contra el suelo casi siempre le has disparado contra el suelo contra paredes veis ahí que le he matado disparando contra el suelo entre lo que rebota la granada y le da al tío le da tiempo a explotar y casi siempre se mata y bueno el cuchillo no tiene misterio y también lo que hago con el M320 es dispararlo contra paredes y tal y nada esos son mis consejos decidme que os ha parecido y nada y ahora voy a hacer un live streaming y espero que a todo el mundo le guste espero que estos consejos os ayuden ya os digo yo siguiendo estas pautas casi siempre gano todas las partidas y me suelen salir bastante bien esta partida no es ni más ni menos que jugando yo mismo sin buscar nada del otro mundo o sea espero que os haya servido que es por lo que hago este vídeo y nada veis ahí la puntuación 3220 ya os digo no es nada del otro mundo y nada que nos vemos en el próximo vídeo y hasta otra se despide Peke2 y nos vemos en un momentito en el live streaming adiós y nos vemos en el próximo vídeo